Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto Muevo los brazos con alegría, hasta que pare la batería Estatua Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto Muevo las piernas con energía, hasta que pare la batería Estatua Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto No puedo quedarme quieto, sacudo los hombros con simpatía Hasta que pare la batería Estatua Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto Muevo mi cuerpo con gran destreza, hasta que pare toda la orquesta Estatua Este es el baile del movimiento, donde yo debo estar bien atento Porque tan solo me moveré cuando la orquesta sueñe otra vez Estatua Este es el baile del movimiento, donde yo debo estar bien atento Porque la música ahora irá con un tren de alta velocidad Se acaba el baile del movimiento, pero aún hay que estar atento Porque tan solo terminará Cuando la orquesta no suene más Estatua Este es el baile del movimiento, donde yo debo estar bien atento De